225 la libra de guapote en el creyadero que se encuentra allá en potrero zula el de don chema por si un día se le antoja comer guapote créanme la producción de guapote no es como ustedes piensan que llega a cualquier pecera y me dice le dicen a la gente una libra de guapote no señores es muy rara la persona que puede producir me tocó jalarlo de un solo porque si yo dije dos eran ayer se andaba bravo pachino con victor no le caía no es que le decíamos pachino se le echamos a la chula se le echamos y como andábamos la llena se miraba vayanse ya la mierda mejor y victor que contento jodalo 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 de si jodalo era rizada de victor que ver que pachino quebravo y nosotros que pucha que si la llena andábamos en el malete en esa bolsa si porque viejito agarra un montón ayer pachino agarró bastante pescado mira que suecano tiene ya la atarrallita y para extranjeros que tal vez son de digamos clase acomodada debemos estar locos nosotros por lo que hacemos pues lo de la pesca mucho más por lo de la cacería pues pero es que si es la vida en el campo aquí en el salvador parece increíble otro jalón y bueno y bueno será si es tilapiona y aquí se fue la que andaba aquí viera como se la rompió otro guapotón pero es mire si ya para salir de esta no hombre ey aquí esta bueno para los guapotes pachino debería venir repasando con la atarraya de el mire viera como jalaba eso no es burbuja es como no es eso es otra burbuja pero ese jalón es que me dio allí no era este guapote venga pachino vengase bueno ya no no porque aquí con la atarraya de el no se le hubiera hecho mire chula de guapote ya les he dicho en otros vídeos de que cuando uno ya tiene bastante tiempo de no pescar verdad pero el mismo que el invierno pues no lo deja pescar vaya vaya mire que esto no lo habíamos planeado nosotros y como nos ha salido esto no estaba en los planes solo con esos guapotes chulada de animales hoy como como hay bella aquí esta bueno pachino que si vamos a comer todavía no una sola metida no una sola metida si no que de verdad hace falta si no que de verdad hace falta no 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 que se venga dijo que allá se va a ir vamos a decirle que pesque allí y ya vamos a regresar pero ya se viene si yo no le entendí para donde iba aquí dijo que va a tirar por arriba salida allá arriba adelante sigamos la corriente usted dijo una sola metida para que no venga por gusto el viejito no no viene todavía tiene filo de sacate va si todo trozado lo deja uno no 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 que gran palo viene a la cara aquí tengalo esta si me va a costar desenredarla que es eso que fue eso n es que el río si me va a costar desenredarla hay espinas donde anda llena donde anda japate no no si porque aqui con esta rayita se rompe por eso me quite los japatas Debe ser un aguacate Mira, mira bella No, esta fácil Miren, ve que chulada Hoy ha sido el día de los guapotones Miren, miren este caduco Y como se va a ir de ahí Como que es tras mayo Es efectiva Para agarrar así pescaditos El problema es el pescado grande Y lo otro que es problema Es que es muy frágil En una rama he volado ese pedazo Voy a probar No creo que haya sido el guapote No, voy a ver Mira, mira Si, es que fue burbujón Ahí está, vacía A nombre Pero entonces no se fue No se puede ir sin romperle la atarraya Muy grande para la malla Espera haber salido No dejó rastro No Y por la malla tampoco puede pasarse Por vida No le digo que ha rajado la aca Por eso le digo Solamente que la rompa Si, si la rajan Ya después le voy a enseñar la atarraya A ver como ha quedado Por que venía enredada aquí Nada Mira que chola estaba Y solo lees el hilo De un solo Le daba una carpa Estaba más chola que la primera Que hará que hará ¿Está bien? fue a uno. Por allá fue a uno, Lesslie. Así como está el agua se puede ver cuando van las tilapias, casi siempre va. Están en el rastro así de burbuja en línea recta en dirección para donde ella se fue. Ya no las puedo atender bien, a puro machetazo las ando matando. Cuando no he tenido plata ni trabajo de aquí se ha mantenido. Pero en su casa todos comen pescado. Si. ¿Quién más quiere? En la casa todos. Nada, los mapaches. Lo que casi no hace la rocana es pescado seco. ¿Por qué? Como solo para ella. ¿A nadie más le gusta? A las bichas sí, pero como no como yo. Bueno. Raro como se empacho. Miren. Que guapotón. Otro guapote chulo. Hoy es el día de los guapotes. ¿Ah? Hoy es el día de los guapotes. que guapote. Otro guapote adentro. Miren. Que guapote. Para guapote. Que guapote chulo. Va que guapote. Va, va. Para guapote. Mira. lo que sea que lo vaya a agarrar es que normalmente el guapote la hembra es ancha y el varón es más largo ya lleva como 5 y me subo ni me bajo 5 5 ahora tenemos que decirle estamos para saludarlos venite todo así dígale cada vez que los saludemos 5 y mire mire cómo son las cosas william tanto que molestaba a la pipe venite pipe y mire ahora en el norte está hoy vení te estaba mirando lo que te está esperando es que estás perdiendo lo mejor en el indirecto tengo luego el olor a pescado asado no le han dado un estreno así a esta atarrayita pero del estreno se va a acabar si casi lleno la chula del estreno se va a acabar hoy que vengo en Israel tiene que traer otra porque esta ya no la va a ir buena es cierto esta no la va a ir buena cuando venga otra vuelta pero está buena la pesca y un ratito lo que me extraña a mí william que hoy es sábado yo no veo lleno de pescadores ya buscaron por otro lado quizás ya desanimaron aquí verdad chupetellan ahí ya a ver oiga pues que no me traje la atarraya todavía ahí estuvimos diciendo debajo del palo de mango vamos a llevar las atarrayas por cualquier cosa ahí si mire si no se hubiera traído ninguna atarraya a nadie nos alivianamos hasta allá se da vuelta el pezito me llegó así venimos diciendo desde allá como habíamos bueno ese pezito no sé si son si si no habíamos agarrado nada allá por lo que irse descalzo por lo seco a ver si habrá espinero por todo por el agua nos va a tocar si ahí le vamos a ir tirando tiros raros que se si ahorita está chulo para el guapote pues yo me acuerdo que cuando empecé con el canal mire William cuando conocimos a Tavo nos veníamos para aquí para Cabalito donde pasa el río hijo de púchica pero eran barbaridades de guapote se llenaba la chula William si hombre hasta los que no podían pescar pues si barbaridades guapote regular ah y todos los parados salían corriendo carlos y riego cuando venían si solo para el río salían porque directamente traer